Hagan un sofrito ligero de aceite de oliva, ajo y picante al gusto, alho, olio y peperron chino. Cuando esté listo salpimienten, apaguen el fuego y reserve. Con la pasta ligeramente cruda, agraguen agua de cocción de la misma en el alho, olio y peperron chino. Añadan la pasta y comiencen a mezclar enérgicamente para que termine su cocción, absorba el sabor de la salsa y la espécie. Si se seca, añada más agua de cocción y sigan mezclando hasta que consigan que esta crema brillante y aterciopelada cubra cada elemento de la pasta. Receta en un minuto, alho, olio y peperron chino, ajo, aceite y picante. La pasta que es la prueba de fuego para un cocinero. Síganme en mi canal YouTube a cocinar con Marianto. Aprendan a hacer la pasta fresca y muchas otras recetas y a cocinar con amor, inspiración, respeto por los ingredientes y pasión loca.